Tras una inusual ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias marcada por la pandemia, los reyes don Felipe y doña Leticia, acompañado de sus hijas Leonor y Sofía, se han desplazado al pueblo de Somao en el Consejo de Pravia, galardonado por la Fundación Princesa de Asturias con el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2020. Así, en el discurso en el acto de entrega del galardón, el rey ha puesto en valor la actitud de los vecinos del municipio. Estáis construyendo una vida mejor para todos. También por ello sois un ejemplo de que en el campo se puede construir un porvenir próspero. Una postura que también ha compartido la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que ha elogiado el esfuerzo colectivo de la población. En estos meses difíciles, estar en Somao y comprobar cómo el esfuerzo colectivo por mejorar la vida de todos, hace que sintamos más la esperanza de que la situación mejore pronto. En esta ocasión no se han visto las habituales imágenes de saludos a los vecinos a lo largo del recorrido de los reyes y sus hijas, sino que la mayoría se han concentrado en la plaza central de Somao. Antes del acto institucional, el Buen Tiempo acompañó a la familia real en una visita en la que han recorrido varias casas de construcción tradicional indiana, recibiendo las explicaciones de los propios vecinos. También la familia real se ha acercado al Parque de Somao, donde la Princesa de Asturias ha descubierto la placa conmemorativa del pueblo ejemplar, que se ha instalado en un monolito junto a dos maletas hechas en piedra que recuerdan el pasado emigrante de la localidad.